Bueno, y pasamos al último tema que tenemos para tratar, como dijimos, en el tema de la artesanía. Vamos a mantener una comunicación con un constructor de canoas canadienses, que es uno de los pocos que queda en el mercado para poder saber cómo se están desarrollando. Bueno, pasamos con Lucas Míguez. Hola, buenas tardes, Lucas, ¿cómo te va? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, no más bien, Lucas. Bueno, acá sumamente interesados en saber cuál es tu industria artesanal y tu desarrollo de estas canoas, que nos cuentes un poco cómo se va haciendo. Perfecto, nosotros somos un pequeño taller de construcción de embarcaciones a remo, embarcaciones pequeñas, básicamente nos especializamos en canoas canadienses, hacemos modelos para dos personas, hasta para once personas. Eso por un lado. Y después nos dedicamos a la construcción de remos, remos para todo tipo de embarcación. Bote de club, kayaks, canoas, stand-up, es muy variado. Lo que tiene el taller es que es un taller que trabaja a la antigua, los remos se tallan a mano, se lijan a mano, digamos, es básicamente un taller artesanal, realmente artesanal. De acuerdo. ¿Qué producción tienen mensual ustedes para abastecer al mercado? Bien, el primer mercado es muy específico, es muy local. Nosotros estamos en Tigre, trabajamos mucho con los clubes. Digamos, no tenemos una estadística de cantidad por mes, siempre trabajamos a pedido. Eso hace que vaya fluctuando un poco, depende la temporada, el periodo del año. Tenemos épocas de mayor producción y otras de menor producción. Pero como nosotros siempre trabajamos a medida, no se tiene stock. El remo tiene una medida, un peso, una elasticidad, acorde al cliente. Para que se den una idea, digamos, es casi un taller de subsistencia, ¿no? Cada uno de los que trabaja en el taller produce lo que consume, básicamente. Es, no sé, poder hacer un par de remos por día, por ejemplo, o dos pares de, o un par de remos de kayak, ¿no? Es más o menos, esa sería la producción. Es muy chica la producción y es a medida y por pedido. Y, Lucas, soy Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Mirá, ¿nunca pensaron en exportar el producto de ustedes? Eh, no, la verdad que no. No, eh, si ahí nos meteríamos en otro tema, eh, digamos, nosotros hacemos un taller muy romántico, ¿no? Una economía muy de subsistencia, eh, no, no da para abastecer, digamos, ya con el mercado interno, lo que tendríamos que ver es cambiar la cabeza y decir, bueno, para abastecer o exportar, y tenemos que pasar a máquinas. Y ahí empieza el conflicto de qué es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Lo que pasa es que ustedes, yo lo que percibo que tienen un know-how, eh, un conocimiento del producto de muchos años, de mucha, muy buena trayectoria, muy buenas referencias, y sin duda son valores, que claramente el negocio de exportación o ampliar el volumen de producción de ustedes los llevaría a pensar de una manera distinta, ya no tanto de una manera artesanal, y llevarlo de una manera más industrializada, más de producción en serie, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor seleccionar algún tipo de producto y, este, buscar una escala conveniente, y ya no... De cualquier manera, ese conocimiento de tantos años, es un valor, realmente es un valor, por eso es que yo se lo preguntaba. Sí, es lo que se habla del famoso patrimonio cultural intangible, sí, es un poco eso. Nosotros estamos en una época, en un periodo como muy bisagra de lo que es el trabajo de Rivera, donde ya casi no quedan talleres, de carpintería de Rivera, donde los clubes de remos de Tigre van pasando de las embarcaciones de madera a las de plástico, porque no le dan los costos para el mantenimiento, al haber tan poca mano de obra que puede hacerlo, los costos se van, se disparan. Entonces, bueno, es un momento muy complicado y nosotros elegimos, elegimos ser esto. No entiendo, entiendo perfectamente, es una opción. Simplemente lo preguntaba para, en fin, para cambiar de idea sobre el tema. Sí, es difícil, digamos, a nosotros nos gustaría una economía un poco más acomodada en el rubro, pero bueno, ahí sí, es cierto, tenés que tomar en algún momento una decisión de qué mecanizás. Lo que pasa es que es muy lindo el trabajo con la madera, nosotros trabajamos con maderas canadienses, maderas nacionales, si vos entras a la carpintería, es como entrar a una carpintería que podría ser tranquilamente del siglo XVIII, tranquilamente, salvo por algunas máquinas eléctricas como las tierras sin fin, lo demás, es como un taller de lutería, básicamente. ¿Y tienen competencia local en lo que hacen? Sí, ¿tenemos qué, perdón? ¿Si tienen competencia local en lo que hacen? Muy poco, porque lo que ha quedado, quedan algunos buenos artesanos, lo que no quedan son talleres armados que provean todo tipo de remos. Por ejemplo, en algunos clubes quedan maestros carpinteros como Sissini o como Ángel Gil, que son de la vieja escuela, que eran constructores de botes, y ellos pueden hacer remos y hacen remos para botes de club. Y por otro lado hay gente que puede hacer remos de canoa, por ejemplo, o de kayak. Nosotros lo que hacemos, en nuestro taller se hace todo tipo de remo, como podemos hacer remos de góndolas, y es muy específico y es muy detallista la terminación de lo que hacemos. Más allá de ser un objeto funcional, un objeto deportivo, es un objeto estético. Te entiendo, te entiendo perfectamente, Lucas. Eso se fue perdiendo, antiguamente que eso, cada club tenía su buena carpintería, con una buena cantidad de carpinteros, y una mano de obra exquisita, ¿no? Ya en los clubes no queda eso, quedan muy pocos carpinteros, quedan, no sé, cinco en todos los clubes, como mucho. Así es. Lucas, queremos agradecerte esta comunicación que hemos tenido contigo, y te invitamos a que pienses un poco en una innovación, producir cambios y que tu producto salga al mundo. Gracias por esta comunicación. Un placer, un placer. Te agradecemos mucho. Y a todos... Poner un poco en estas cosas. Por favor, gracias a vos. Un placer. Gracias a toda nuestra audiencia, por habernos acompañado en esta nueva edición de Orgullosamente Argentinos, vimos que hemos hecho una presentación de una cantidad de productos bastante cambiantes, pero para que sepan qué es lo que se produce en nuestro país. Y ahora los invitamos a ver un producto también que es de nuestra producción argentina, para que ustedes lo vayan conociendo. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, este producto que hemos presentado en realidad era una sorpresa para Juan, porque Juan es... Me sorprendiste, juro que me sorprendiste. Es miembro de esta banda, Pintura Fresca, de la cual hemos hablado un par de veces. Él no aparece acá, pero sí aparecen otros integrantes, Bocho, Carlos, Mauricio, y bueno, toda gente conocida, amigos y demás. Como saben, bueno, estamos todos alrededor de la música, igual que Fernando Brom, que ha sido también un gran participante de la música con Industria Nacional. Ahí lo tienen que también en algún momento lo vamos a sorprender a Fernando. El 70 presente. Gracias a toda la audiencia, realmente estamos muy orgullosos de nuestro programa y de presentar nuestros productos al mundo. Por eso nos llamamos orgullosamente argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!